¡Hey! Hoy te hablaré de los 5 mitos del cuidado de la piel. Primer mito, no tengo tiempo para hacerme una rutina de belleza. Te digo que solo necesitas 2 minutos en el día y 2 en la noche para hacer esa rutina de cuidado. El mito número 2, para tener buenos resultados necesito productos de calidad y estos cuestan caros. No necesariamente, hoy en día nosotros compramos de manera inteligente y puedes tener los productos a precio de distribuidor comprando de manera inteligente. Mito número 3, la piel se cuida mejor si no me maquillo. Esto ya quedó demostrado hace años que usando buenos productos de calidad, cuidas tu piel porque estas te protegen del medio ambiente debido a que por la contaminación nos aparecen manchas, podemos tener en este caso problemas solares, puede venir un cáncer, etc. Entonces, usando buenos productos estás protegida. Cuatro, no lo necesito por ahora, soy joven. La piel tiene memoria y por lo tanto internamente ya está activado el proceso de envejecimiento. Es por ello que cuando más temprano empecemos a cuidar nuestra piel, será mucho mejor ya que es el órgano más grande que tenemos. Y cinco y el final. No sé qué productos usar porque desconozco sobre ello, además no tengo presupuesto para comprarlo. ¿Qué dirías si te enseño una aplicación en tu celular de manera gratuita que te da un diagnóstico de la piel y sobre todo te dice qué puedes usar? Asimismo, te presento a una compañía que te paga por usar los productos y también por recomendar. Si quieres saber más sobre estos tips de belleza, mitos, cómo cuidar tu piel, cómo ahorrar y cómo comprar de manera inteligente, sígueme para más videos y a la vez también escríbeme para asesorarte.